Música Siempre pensé que los verdaderos héroes eran esos que escalaban los edificios, subían las montañas, volaban por los aires y usaban capa. Hasta que un día entendí que los verdaderos héroes son aquellos que hacen que mi familia viva feliz y tranquila. Fortunadamente hay un ejército, hubo un ejército que puso orden, entonces yo pienso que esa gente, todos esos muchachos cumplieron una labor muy grande, muy valiosa y eso hay que reconocerlo, hay que apreciarlo, toda la vida hay que apreciarlo, ese valor que tuvo esa gente fue maravilloso. Música Gracias a ustedes conocí a la mamá de mis hijos. Gracias a ustedes por fin podemos vivir tranquilos. Gracias a ustedes ellos pueden ir al colegio. Gracias héroes por cuidar a mis otros héroes. Para mí son héroes y créanme que uno, creo que nosotros no tenemos con qué pagarles a ellos lo que han hecho. Música Créanme que para mí son como mis hijos y los pudiera atender, los atendería con todo el amor de una mamá. Música Gracias por dejarnos servirles como ustedes siempre lo han hecho por nosotros. Gracias por el primer café del día y por el último. Gracias por cuidar nuestro futuro y ser más que héroes para nuestros hijos. Gracias A nombre del país, de todos los caficultores, darle las gracias a todos los héroes de la patria por estar siempre ahí cuidándonos y brindándonos seguridad. Que Dios los bendiga y un abrazo muy muy grande. Gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias Muchas gracias Gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias y gracias 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 Gracias